Según datos publicados por el Ministerio de Salud, existen 137 casos de personas contagiadas con el virus estacional AH1N1. De ellos se confirma la muerte de 11 personas afectadas. La gripe AH1N1 es una infección respiratoria aguda contagiosa y causada por un virus. Al ser así, todas las personas estamos expuestas a contraerlo. Los síntomas de la gripe son como los de cualquier otro resfriado, es decir, dolor de cabeza, malestar general, tos, fiebre, congestión nasal, falta de apetito, rinorrea o secreción nasal. Para prevenir este virus, tome vitamina C, tenga una alimentación correcta, no tosa o estornude abiertamente, utilice un pañuelo o cúbrase con el ángulo del brazo y mantenga el aseo.